La Alcaldía de Jamundí da inicio a su primer Feria Universitaria 2024, un espacio orientado a todos los jóvenes del municipio de Jamundí, principalmente a aquellos que están a punto de culminar sus estudios básicos. Esto nos da una oportunidad más allá de ver lo que podemos alcanzar y cómo había nuestros aspectos en las universidades. En la Universidad Autónoma de Occidente estamos felices de recibirlos y poderles darle toda la información de nuestros programas, ofertas académicas que hagan más de créditos educativos y becas que tienen con nosotros. Me parecen muy buenos esos espacios ya que nos ayudan a ver distintos programas o sectores que lo prenden las universidades para nosotros como estudiantes. La Universidad Javeriana hoy se suma a la Feria Estudiantil, acompañado de nuestros muchachos. Básicamente queremos mostrar todas las opciones de financiación, de becas, de ayudas que queremos estudiar para una educación de alta calidad. Estamos en un espacio aportándole a la construcción de territorio desde la educación, en principio con este objetivo de desarrollo número 4 de educación de calidad, pero también construido el territorio desde una visión joven. Nosotros necesitamos más acciones a la formación del centro del territorio y con la educación construimos Jamundí porque Jamundí nos interpita entre todos. Se están pensando en nuestra juventud, en su educación superior. Yo les bendiga por este gran proceso, invitamos a todos los jóvenes que vengan y se vinculen y que sigamos creciendo y que saquemos a Jamundí adelante Jamundí se transforma.